de América porque la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, desestimó este lunes su eventual candidatura para las próximas elecciones en su país. Las tensiones en esa nación con los conflictos entre el gobierno y el gremio académico ejercen presión sobre los próximos comicios. Bachelet es actualmente la presidenta de la mujer ante las Naciones Unidas. Esta es la última aparición pública de la exmandataria antes de las actividades decembrinas. A pesar de que evitó tomar partido sobre los acontecimientos actuales en su país, la ex presidenta chilena fue tajante al negar la posibilidad de lanzarse de nuevo al ruedo presidencial. Eso es lo que debería tener al mundo de la política discutiendo hoy día. ¿Cuál es el Chile que se quiere? ¿Quién vaya de candidato después? La verdad es que no debería importar tanto, sino que lo que importa realmente es qué es lo que se pretende hacer. Yo no ando con traje de candidata. Yo no ando con traje de candidata. No ando aquí de candidata.